El Código Penal 138, 163 y 550 Tranquila, Cata. Mírame. Vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte, cariño. No vas a estar sola. No será tanto tiempo, ya verás. Muy pronto volverás a estar aquí, en el barrio. Te voy a aburrir a cartas. No vas a poder olvidarte de nosotras. Te quiero, Cata, mi niña. Te quiero. Guapa, diles a los de la condicional. Que la culpa no es tuya, que es de la sociedad. Mejor diles que has visto la luz. Que Jesús te ha liberado. Alabado sea el Señor. ¡Silencio! Bien, creo que podemos empezar. Primera petición de libertad condicional para la señorita Catalina Marcos Ruiz. ¿Está presente su abogado? Sí, señoría. Soy José María Arriaga y represento a la señorita Marcos. Bien. Catalina Marcos Ruiz. Condena de 13 años por homicidio en primer grado. Secuestro, obstrucción a la justicia y asociación con malhechores. Solicitada libertad condicional a día de hoy. ¿Alguna observación? Me gustaría hacer constar ante el tribunal el buen comportamiento de la señorita Marcos durante la condena. Tomamos nota. La Junta se reunió a puerta cerrada la semana pasada. ¿Han tomado ustedes alguna decisión a propósito de la libertad condicional de la señorita Marcos? Sí. La libertad condicional ha sido denegada, pero puede volver a apelar pasado un año natural. Pues eso es todo. Gracias. Siguiente caso, por favor. Siguiente caso, por favor. Pobrecita la Catalina, que se va a quedar en el trullo unos añitos más. ¿Qué te creías? ¿Que te iban a dejar salir por buena conducta? Esa rita toques, coño. ¡Bruta! Deja a mi princesa en paso, te corto los dedos. ¿No te enseñaron buenos modales? Fuera. ¡Fuera! Que te jodan. ¡Uf! 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 Sí. Llora, Catalina. Llora. Sácalo todo. Así te vas a sentir mejor, ¿eh? Nadie quiere estar encerrada entre estas cuatro paredes de cemento, ¿no? Pero ya no puedes hacer nada. Te voy a dar un consejo. Mejor consuélate con las cosas buenas. Por ejemplo... Por ejemplo, yo. Papá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Catalina. Soy el inspector Barrio, de la Policía Judicial. Perdona que no me levante. He leído los informes del inspector Torres. Y sabes, creo que hay gente en la calle que merecería estar aquí, en tu lugar. Estoy cansada. Me gustaría estar sola. Este es tu segundo intento de suicidio. Está claro que necesitas ayuda. ¿Y tú me la vas a dar? Puedo sacarte de aquí en cuestión de días si quiero. A cambio de tu colaboración. ¿Qué tendría que hacer? Ayudarme a retirar a alguien de la calle. Para evitar que siga haciendo daño a más inocentes. Supongo que podremos llegar a un acuerdo. Escúcheme, si me sacas de aquí, haré todo lo que me pida. Todo. Lo juro. He sentido la tentación muchas veces. Y creo que si he conseguido salir adelante es principalmente por mí. Por estar convencida de que yo podía conseguirlo. Y también por la gente que me rodea, que me quiere de verdad y que me ha ayudado a aguantar. ¿Y si no tienes a nadie? Nos tienes a nosotros. Personalmente estoy aquí para intentar ayudarte. Bueno, en realidad estamos todos aquí para intentar ayudarnos los unos a los otros. Pero sobre todo tienes que estar convencido tú de que quieres esa ayuda. Yo estoy convencida. Lo que pasa que se me hace muy difícil pensar que va a estar el resto de vida sin probarlo. El resto de tu vida. El resto de nuestra vida no existe todavía. O sea, creo que para la gente como nosotros, para los sexadictos, es muy importante centrarse en el día que vivimos, en el presente. En pasar limpias las 24 horas que estamos viviendo. Bueno, me encantaría que para mañana escribiéramos en las libretas qué cosas nos gustaban hacer antes de caer en la droga. ¿Vale? Bueno, a cuidarse. Hasta mañana. Ha estado genial, tía. La charla, digo. Gracias. Podríamos tomar un café si te apetece. Me encantaría. Pero me estoy preparando el examen de derecho mercantil y estoy con la cabeza que... Yo la estuve arrastrando hasta tercera convocatoria. ¿Sí? Complicado. Ay, un segundo. Sí. Hombre, ¿cuánto tiempo? No. ¿Cómo? ¿Y? Aquí lo tengo. Corre, Lelo. Iván Sierra era un futbolista de medio pelo hasta que Cristina Calleja, icono trash de este país, tras su película Cris Baby 69, licencia para follar, se convirtió en su mujer y le guió perfectamente en una meteórica carrera deportiva. Tía, me ha llamado de todo, pero icono trash. Pues espérate que ahora viene lo mejor. Con Yaisiño lesionado, Sierra será titular en la final del domingo. Y el jugador no duda en proclamar. Si gano la copa, tendremos un crío. Así que ya puedes ir preparando la cuna porque este domingo somos campeones de copa. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Porque mira qué declaración de amor, tío. Ya lo sé, voy a llamarlo. Tiene cada detalle. Ay, me salta contestador. Oye, Cris, esta de licencia para follar me la tienes que dejar una noche, ¿eh? Oye, ¿qué? Pues fue mi última peli. Mi despedida del porno. Y fue una despedida por todo lo alto. Ay, que esto debe ser él. Cariño. Ay, ¿y eres tú? Pues mira, esta noche no puedo porque me ha salido un... Bueno, vale. Bueno, yo lo intento. Jesús, cuidado con el coche, que lo vas a romper. Es que mira que ha salido destrozón. Igual que el padre. Tina siempre me contaba que a Jesús cuando le regalaban cualquier cosa no jugaba con ellas. Se dedicaba a ver lo que había dentro. Chica, la verdad es que os voy a echar de menos un montón. Pues es que míralos, mi Anita y él se llevan estupendamente. ¿Sí? Jesús, cuidado. Ay, pues no lo sé, porque yo con el crío casi no puedo salir. ¿Vale? Salud, te tengo que pedir un favor. Venga. ¿Te puedes quedar con Jesús esta noche? Es que ha pasado algo mal. No. No lo sé. Es esto, ¿no? ¡Chica! Vaya modelito. ¿Has visto? Mira. Para verte. Bueno, ¿y qué tal la vida de esposa de futbolista? Pues muy bien. Es que es otro mundo. Oye, ¿qué tal mi sobrinito? Progreso adecuadamente. Pues ahí tienen el cole. ¿Ya va al cole? Por favor, ¿cómo pasa el tiempo? Pues mira, vamos a quedar un día porque le pienso regalarme una camiseta de Iván. A la Cris. Que hace mucho que no nos vemos, pero el niño solo tiene cuatro añitos. Pero también hacen camisetas de su talla, lista. Oye, ¿y para qué creéis que nos ha llamado? ¿Entramos y lo vemos? ¿No habéis estado aquí nunca? No. Pues lo vais a flipar. El estilo es súper jési. Hola, Rafa. A veces vengo con Iván y sus amigos. Aquí está, discos. Ha puesto muy de moda, ¿eh? Muy bien. ¿Y ella dónde está? Bienvenidas al Ginger Club. ¡Ey! Tanto tiempo, chicas. ¿Cómo estáis? ¿Eh? Contadme de vuestra vida, ¿eh? Pues, todo como siempre. Bueno, os tomáis algo, ¿verdad? ¡Gabriela! Jessica, ¿para qué nos ha llamado? Porque tengo una gran noticia que daros. Cata va a salir de la cárcel. ¿Pero cómo? Pues se la condenaron a 13 años y solo he cumplido cuatro. Ya, pero gracias a uno de mis clientes, un juez de la Audiencia Nacional, he conseguido para Cata la libertad condicional. ¿Estás hablando así? ¡Claro! Nos tomamos la copita esa en la zona pinta y os cuento el final de la historia. Sí. ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estás en resumen toda la historia. Así que digo yo que mañana podríamos ir a buscarla todas juntas a la cárcel. ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? Hombre, hace más de dos años que Cata no contesta nuestras cartas y tampoco quiere recibir visitas. Cris, cariño, tú lo más cerca que has estado de la cárcel fue en aquella película como era Cris Baby en el oeste, ¿no? Y la verdad, estabas para que te encerrara, ¿no? Sí, pero te pusiste tonta viendo, la verdad. Tina y yo sí que lo hemos intentado y lo que dice Cris es verdad. Siempre nos han dicho que Cata no quiere recibir visitas. A lo mejor nos ha olvidado. No. No nos ha olvidado. Bueno, y además, ¿qué más da? Cata sale mañana de la cárcel y está claro que va a necesitar nuestro apoyo. Iremos a buscarla. Todas. Bien, muy bien. Bueno. Y ya que estamos todas juntas otra vez, ¿por qué no aprovechamos para ponernos un poquito al día de nuestras vidas? ¿Eh? Vale, entonces derecho, ¿no? Sí. Sí, y estoy de examen, es así que me tengo que ir ya. Sí, yo también. Que le he dejado a Jesús a una vecina y se ha hecho un poco tarde. Uy, sí, yo también tengo una presentación con Iván. Pero bueno, nos vemos mañana y lo celebramos, ¿no? Claro. Nos vemos mañana. se ha hecho un poco tarde. Se ha hecho un poco tarde. Sí, yo también. Sí, yo también he hecho un poco tarde. Sí, yo también he hecho un poco tarde. Bueno, no perfectamente. ¿Qué tal? Ya sabes a lo que me refiero. ¿No lo sabías? Hola, Vale. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Famosa? ¿Te he visto en el periódico? Sí, un artículo estupendo, la verdad. ¿Y qué? ¿Consigues entradas para la final? Pues claro. Vosotras también, si queréis. Ah, podríamos ir, ¿no? Puede estar divertido. No me gusta el fútbol. Nos tenemos que ir. Vale. ¿Te llamo algún día y hablamos? Mejor te llamo. Camila, es bueno. Hombre, buenas noches. Señoría. Buenas noches, Jessica. ¿Recuerda a aquella amiga de la que le hablé? La que estaba en la cárcel por una hora en justicia. Sí, perfecto. Pues esta mañana me han llamado del tribunal de la condicional y me han dicho que alguien les ha hecho considerar que merece estar en libertad. Ya te lo dije. Ya te lo dije, hay que confiar en la justicia. Ya. Y yo estoy tan contenta y me siento tan generosa que mi amiga Amanda le espera en la zona VIP. Y esta noche, todo corre de mi cuenta. Muchas gracias, pero no es necesario. Le quiero devolver el favor a la justicia. Y es el único magistrado al que conozco. A disfrutar. Llegas tarde. ¿Qué hacía que la gane? ¿Una reunión de amigas? Cata sale de la cárcel y le vamos a dar la bienvenida. ¿Ya ves? Las supernenes unidas de nuevo. En los viejos tiempos. No te hagas ilusiones. Sus amigas no son lo que eran. Moreno, arriba en el reservado del fondo hay un buen cliente esperando por ti. No le hagas esperar más, ¿vale? A eso he venido. Aurela, gracias. Por mañana, tápate un poquito más, ¿eh? Que los clientes vienen a beber. A comer. Buenas noches. Por fin llegó la caballería. Bien servido y con un corte suave. Como siempre. A la parejita. A disfrutar la noche. Le quiero. A este tío lo quiero. Yo ya no le quiero. ¿Seguro? Lo digo por la cara que has puesto cuando lo has visto llegar con la moto. Tienes que haberte visto. Es que hacía mucho que no nos veíamos. Está guapo, ¿eh? Yo lo que creo es que todavía no te has olvidado de él. ¿Por qué dices eso? Porque hace casi dos años y medio que lo dejasteis y desde entonces no has salido con nadie. Tú tampoco has salido con nadie. Bueno, ya, pero es que las ofertas para madre soltera con hijo de cuatro años son bastante más limitadas que las tuyas. No sé, Paula. Es que cuando le he visto... Es que cuando le he visto... Que tengo muy buenos recuerdos con él. Tía, no me fastidies. Ese tío lo echó todo a perder. Bueno, tampoco es así injusta. No fue culpa suya. La crisis arruinó el negocio y... Y él pensó que para lo único que servía era para ser un traficante. Bueno, pero... ¿Pudo elegir? ¿No es eso lo que decís siempre en las reuniones de terapia? El mayor poder del hombre es su capacidad de elección. Y él eligió ser un camello. Aunque eso le costará perderte a ti. Yo también podría haber elegido seguir a su lado. Mira a Cata y el duque. No es precisamente una historia con un final feliz. Te voy a echar mucho de menos. Yo a ti. Y ahora tienes a Cata. No vas a estar sola. Venga. Paula. Dale un visito al gordo. Cris, ¿qué opinas de las declaraciones de Iván? Si gana la copa, vais a ir a poner el niño. Por supuesto. Niña o niño. Que sea lo que Dios quiera. Con los genes de Iván seguro que sale un crack del fútbol. ¿Habéis pensado en algún nombre? Perdona, pero es que nos esperan. Beso, 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 beso. ¡Bravo! Bueno, Iván, no sé si sabrás que cuando David dejó embarazada a Victoria le regaló una casa que tenía una piscina cubierta y un pedazo de vestidor donde cabía ahí, vamos, una familia entera de inmigrantes. Ya, pero entre David y yo hay una diferencia de pasta impresionante. Bueno, eso podría cambiar. El director deportivo de uno de los grandes clubes de la liga me ha llamado esta mañana. Estaba interesado en saber si tú estás dispuesto a cambiar de camiseta. ¿Y quién es? Lo único que puedo deciros es que si esta operación sale bien, tu fecha subirá unos cuantos ceros. Pero danos alguna pista. ¿Tenemos que cambiar de ciudad? Cuentadme unos días, por favor. Y esto es un secreto, no comentarlo con nadie. ¿De acuerdo? Y ahora vamos, que esto empieza. ¿Qué te pasa? No sé, me he quedado un poco de piedra, la verdad. Desde que era pequeño, jugar en uno de los grandes de la liga siempre ha sido mi sueño. Pues vas a ver cómo tu sueño se hace realidad. Que te lo mereces. ¿Me pones uno, guapa? Doble. Invita a la casa. Gracias, pero no quiero que tengas problemas. Todo lo que ves es mío. Así que tú eres la triste y solitaria propietaria del ginger. ¿Y por qué crees que estoy triste? Intuición. Ya. Conozco esa mirada, guapo. He visto un montón de veces. Y no te va a servir de nada. ¿Y qué crees que es lo que quiero? Lo que queréis todos. Os conozco perfectamente desde los 13 años. Escucha... Martín. Escucha, Martín. Estamos cerrando, así que te bebes eso, te coges un taz y te vas a casa con tu mujercita. Que seguro que se está preguntando, ¿dónde estás? Escucha... Jessy. Jessy. Pues no hay mujercita y nadie me está esperando en la casa. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí... Gracias por ver el video Es una espalda preciosa Seguro que has hecho danza o gimnasia ¿He acertado? Casi Quise ser bailarina Pero mi madre se gastaba en alcohol En la pasta de mis clases Así que nada Tuve que cambiar mi tutu Por una barra En un club de estrictes Qué puta Aunque Me hubiera encantado ver eso Seguro que eras un número muy artístico Yo también se juro a las adivinanzas ¿Ah sí? Intentas ocultarlo pero A veces te escapa un acento que no es de aquí ¿De Venezuela? Casi De Colombia ¿Eres colombiano? Medio colombiano De madre colombiana De padre español Sé lo que estás pensando Que un medio colombiano En España No puede dedicarse a otra cosa Que no sea... Ya ¿Y a qué se dedica Un medio colombiano En España? Trabajo en el negocio familiar Algo lo mismo que Hacia a mi abuelo Mi padre Algo muy aburrido Perdóname Vale, lo siento Que no he tenido muy buenas experiencias Con los colombianos ¿Sabes? Bueno Pues Algún día debo invitar A una comida donde mi madre Haz unas arepas que te cagas Para que hagas el grado bueno de Colombia No hace falta Ya lo he visto Mira Esto me recuerda Cuando iba a buscaros A la puerta del Instinct Cuando empezaste a prostituirnos Bueno También lo pasamos muy bien, ¿no? Hostia ¿Os acordáis del cepa? Ay, sí Un tipo súper raro Que iba vestido como en una peli De los años cincuenta Todo de negro Con esos hojazos Pues ese Ese era el novio de la Habana Sí, que sí Era casi peor que tú Ahí está Y ya está ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Me habéis venido todas? Pues claro. Te hemos echado al menos. Estás toda buenorra. ¿Qué tal el niño? Deseando conocerte. Bueno, ¿nos vamos? Ven, que me da muy mal rollito este sitio. Venga. ¿Tienes un cigarro? No. He dejado de fumar. Joder. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos, Cata? Pide por esa boquita. ¿Estás bien? Todavía no te he dado las gracias por todo lo que has hecho por mí. No seas tonta. Me hubiera gustado hacer mucho más. Me dolió mucho que no lo consiguierais, Cata. Casi más que se me hubiera pasado a mí. ¿Ha sido la vida? Ya. Oye, que no te lo había dicho, ¿eh? Pero que te queda muy bien el pelo oscuro. Bueno, la chica y yo te esperamos. Tú, sin prisa, ¿eh? Como en tu casa. Oye, Moreno, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Paquito? Mira, aquí tienes la semana. No te importa que lo cuente, ¿no? Pero si es que está todo como siempre. Jodio se ha vuelto obsesivo con las cuentas. No se lo ha olvidado que ha estudiado para contar. Muy bien. Buenas noches. Estaba Sandra. Con todo el respeto, Paquito, ¿eh? Pero Sandra es una de las chicas de la Jessy. ¿Eh? Vamos, que es puta. ¿Eh? Ya lo sé, eres gilipollas. Lo que pasa es que... Quiero sacarla del negocio, joder. Montar un apartamento, cuidar de ella. No. Pues que te vaya muy bien. ¿Y tú qué? Yo tan guapo como tú, ¿qué? ¿Por qué no tiene una chica? Pues será que estoy obsesionado con el curro. ¿Soy un judío? Dice que está haciendo con el trabajo. Hay que joderse, que hijoputa. Bueno, tienes lo de la Jessy, que yo me piro. No te preocupes, hombre. Esta noche el judío nos vamos a poner los calzoncillos limpios y nos vamos al club. Yo mismo se lo voy a dar personalmente. ¿Sí, dime? Sí, cariño, estoy con las chicas. Pues vendieron el piso. A Tomás le salió un buen trabajo y llevan seis meses allí. Y Jesús y yo nos vamos la semana que viene. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Quizá dentro de un tiempo. Deberías llamar a tu madre. No. Paula, prométeme que no le vas a decir nada a mi madre. No quiero que mi madre se entere que he salido de la cárcel, ¿vale? No lo entiendo. Tu madre lleva todos estos años contando los minutos que quedaban para verte en libertad. Y ahora me dices que no quieres hablar con ella. Mira, si mi madre se entera de que he salido, va a venir corriendo a por mí. Y todavía no estoy preparada. ¡Mamá, mamá! Cariño. Ven aquí. ¿Tú te acuerdas de la chica de las fotos? ¡Tía Capa! Es ella. ¿Cómo se parece a Jesús? Hola, guapo. Hola. ¿Me das un beso? ¿No? ¡No! ¿Cómo que no? Pero si te hablas de un montón de ella, que te quiero mucho. Da igual, no lo digues. Pasa mal. Tengo hambre. Bueno, pues vamos a comer algo, ¿vale? Pero luego le das un besito hoy, ¿eh? Y yo, y yo me, y yo me quería... ¿Por qué no te vienes a vivir a mi casa? No sé, no creo que Jessica sea la mejor compañía para ti ahora mismo. No me hubieran dado la condicional si Jessica no hubiera movido los hilos y me hubiera conseguido un trabajo. Ahora mismo Jessica es lo mejor que tengo. Bueno, ya te conté que asisto a un grupo de terapia para exadictos y el primer consejo que te dan es apartarte de las antiguas compañías. Yo no soy exadicta a nada. ¿Vis? ¿Pon lo qué? ¿Nos vamos? Sí, yo me voy a dar una vuelta. Sola. Te veo luego en casa, Jessy. Qué fría que está. Está rarísima. ¿Qué le pasa? La cárcel. Yo cuidaré de ella, ¿vale? Volverá a ser la cárcel de siempre. Sí. Siempre que me preocupa algo vengo aquí. ¿Por qué viniste, Catalina? Pues porque quería verte. Otra vez. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí? Han pasado tantas cosas desde entonces. Ya llega, Catalina. Ya llega, Catalina. Lo quiero. Perdona, ¿puedes tener una foto? ¿Una fotografía? Perdona, ¿por qué? Edu, ¿te haces aquí? Me van a dar en... no sabía a quién recorrer. ¿Qué te pasa? Estoy fatal. Me he encontrado con mi exnovia, ella sigue metida en el asunto y... No sé, joder. Ahora solamente pienso en ir a pillar algo con ella y en meterme una raya. Edu, tienes que intentar apartar ese tipo de cosas en tu cabeza. No es tan fácil, ¿vale? Eso es lo que me gusta al hacer, estar con ella. Porque entonces todo era más fácil. Van, él la ha hecho mucho de menos. Vale, Edu, ¿qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres volver a verte de mierda hasta arriba? Metiéndote rayas hasta que te sangre de la nariz, ¿eso quieres? Por una raya no va a pasar nada. No la necesitas. Y sabes que si lo haces no puedo dejarte volver al grupo. ¿No te enterarías? Claro que sí me enteraría. Edu, conoces a los drogadictos, somos los mejores mentirosos del mundo. Pero no puedes engañar a otro mentiroso. Lo eliges. Vale, vale, vale. Perdóname. Perdóname. Vale. ¿Te enteraría quedarte conmigo un rato? Claro que no. Tranquilo, vale. Yo estoy aquí. Bueno, han pasado un montón de años, pero yo creo que he acertado con la talla, ¿no? No sé. Me siento tan rara. ¿Te acuerdas de cuando me compraste aquel vestido blanco? Sí. Cuando fuimos a vivir juntas. Parece que han pasado mil años. Bueno, hoy olvidamos el pasado, ¿vale? Y vamos a divertirnos hasta que amanezca. ¿Estás lista? Dame un minuto. Vale. Creo que lo que tendrás que hacer va a ser muy duro para ti. Pero es el precio que tienes que pagar por tu libertad. Tú decides. Bueno, Cata, este es mi marido, Iván. Encantada. Una vez estuve en la cárcel. ¿En serio? Sí, participé en un partidillo por la rechicción contra droga. Y la verdad que no está tan mal. Joder, ahí los tíos, con la tele. Tenían el cable y veían los partidos de la Liga Argentina. Sí. Sí, hay mucho mito. Chicas, atención. No suelo hacer esto con todos mis invitados, pero la ocasión lo merecen. Propongo un brindis. La verdad es que había ensayado unas palabras, pero... Pero viendo a Cata, las palabras sobran. Ha estado fuera mucho tiempo y no ha sido nada fácil soportar la espera. Pero lo importante es que ha vuelto. Para siempre. Bienvenida a casa. Por Cata, gana. Por la libertad. Me voy a bailar. ¿Ha cogido la libertad con ganas? Que me hubiera vuelto loca. Yo también. Yo no la reconozco. Estos cuatro años han tenido que ser durísimos para ella. Daré tiempo. ¿Qué tal, chicas? ¿Queréis algo? Estoy bien. Estoy de exámenes ahora, pero estoy contento. Alegro. ¿Y cuando acabes qué? Buscar trabajo y cruzar los dedos para que alguien me contrate. No, si al final vas a acabar defendiendo delincuentes. A lo mejor un día te llamo y me defiendes. Espero que no. No. Te echo de menos, ¿vale? José, tengamos la fiesta en paz. Mira, ya sé que lo nuestro no acabó de la mejor manera, pero... Quiero que lo sepas. Te echo de menos. ¿Ya lo has dicho? Bueno, chicas, nosotros nos vamos. Que mañana Iván tiene que estar al 100% del partido. Os he dicho que si ganas al final vamos a tener un crack del fútbol. Unas 200 veces. Oye, por cierto, me dijo Cris que querías un par de entradas para la final. Resulto arreglado. No, muchas gracias. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? Vale, pero déjame que me despida de Cata, ¿vale? ¿Dónde está Cata? ¿Cuál es? No. 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 ¿Tienes un diccionario? No. ¿Por qué? Porque me he quedado sin palabras. Nunca te había visto por aquí y me acordaría de sus ojos. Es que es mi primera noche. Sí, soy amiga de Jessica. ¿Aprecio habitual? Supongo que solo tienes que hablar con ella. Normalmente le negocio con vosotras, pero si quieres, como es tu primera noche, podemos llamar a Jessy e invitarla a una copa. No, me hace falta. Siempre he sentido curiosidad por saber qué porcentaje se queda de lo vuestro. ¿Tú qué has oído? El 40. ¿Es verdad? Bueno, es un porcentaje que merece la pena pagar, ¿no? Hay buen ambiente, conoces gente interesante. Es una política de empresa. Oye, ¿y no tenemos nada para hacerlo más divertido? Había pensado en eso. Hola, Moreno. Vale. Espera. La caeta está arriba con un tipo. ¿Qué pasa? Que es una chica de Jessy ahora o no. Gracias, José. ¿Cómo en la noche? Pues hasta ahora bien, la verdad. Como todas. Espera, el judío. Este local es una puta mina de oro. Yo montaría uno igual si tuviera la menor idea de cómo se lleva. Pero ¿qué quieres que te diga? Valemos para lo que valemos. Vamos arriba y quiero ver a mi angelito. Toma. Jessica, precisamente estamos hablando. Hombre, Carlos, qué sorpresa. Cata, sale aquí. Quiero hablar contigo, a solas. Sí, nos lo estamos pasando de puta madre, ¿verdad? Vamos, Jessica. Seguro que puedes esperar hasta mañana, ¿eh? No me fastidies esta fiesta, ¿eh? Lo que intento evitar es que en lugar de una fiesta tengas un problema. Ella no es una de mis chicas. ¿Cómo? Que tú verás lo que haces, Carlos. Pero yo no me hago responsable de lo que pueda pasar aquí. Lo siento, bonita. Pero esta fiesta se ha terminado. Cata. Oye, no iré a tener un problema, ¿verdad? No, tranquilo. Te traigo otra chica, ¿vale? A una de las mías. Susana. Sácalo Iván Sierra es ese amigo tuyo. Con las apuestas están 5-1 a favor de su equipo. Mi colega, es el marido de una amiga. Imagínate de repente que se pone enfermo. El equipo ese sin la delantera está perdido. Nosotros esperamos al último minuto, apostamos a la contra y nos forramos. No me jodas, Paquito. ¿Qué más a ti qué cojones tiempo? Si no eres su amigo. Hola, amiga. ¿Qué hacías con ese imbécil? Es solo un amigo, solo estábamos hablando. Me extraña que un hombre solo quiera hablar contigo. No soy propiedad tuya. En todo caso soy de Jessica. Eso puede cambiar. ¿Qué pasa? El imbécil ya se acaba de entrar. Trabaja para un mexicano. El bebé me gira. Gilipollas. Pasan cuatro papelinas y se creen los dueños del mundo. Bueno, tranquilo, Torito, ¿eh? Que a lo mejor viene a tomarse algo y ya está un parado con las chicas. ¿Ah, sí? Acaba de tomarte la copa. En un par de minutos le hacemos una visita. Que no me jodas, Paquito. No voy a permitir que nadie me eche una meada a mi terreno. ¿Pero qué más te da? Si me dijiste que no tenía por qué trabajar de camarera, que podía hacer lo que me diera la gana. Te refería que no hacía falta que trabajaras si no querías. Ya. Ah, que te parece mal, ¿no? Que lo que quieres es tu parte, ¿no? Un 40%, ¿eh, Jessy? Conmigo vas a ganar más dinero que con cualquiera de tus chicas. ¡No quiero que te conviertas en una de mis chicas, coño! ¡Te has metido una raya que atacas y te prostituyes! ¿Estás con la condicional? ¿Te recuerdo lo que significa eso? ¿Que a la mínima vuelvo a la cárcel? ¿Es eso? ¿Sí? Joder. Jessy, es que no sé lo que haría sentido, ¿verdad? Antes no hablabas así. Es que ya no soy la misma. Pues si te enteras, joder. Así es como piensas recuperar a Cata. Esto es lo que quieres para ella. Vale. Vale. ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? No sé qué le pasa a Cata por la cabeza a José. Sí. Me voy a casa. Vale. Si quieres, te acompaño y hablemos un rato. Vale. Moreno. Sube. No, Paquito. Voy a acompañarla a Vane. Ya, ya. Un tiempo para joder y otro para hacer negocios. Venga. Haz lo que te dice. Yo me cojo un taxi con Paula. Buenas noches. ¿Qué problema hay, señores? Se acaba de aquí. ¿Y quién es este tío? ¿Tu padre? Si yo fuera el padre de esa zorra, no dejaría que una basura como tú se la metiera. Mira, vete a menearte al otro sitio y no me jodas ni un poquito, tío. Eh, eh, os la estáis jugando. ¿No sabéis quién soy? Claro que sí. Lo sabemos perfectamente. Eres un puto pringao que ha venido a mi local a joder con mis mujeres y a quitarme a mí el trabajo. Este es un país libre. Para ti no. Tú no trabajas aquí. No puedes ni pisar. Escucha. Las cosas van a cambiar. Y dentro de nada me voy a estar follando a tu hijita. ¡Uy! Haga de verdad. ¡Joder! Me cago en tus muertos. Tienes que me llevar esto. ¿Qué pasa? Es Paquito. ¡Venga! ¿Está muerto? Seco como la mojama. Vacía la planta. No quiero a ningún cliente aquí arriba. Te acabo. ¿Estás loco, joder? ¿Cómo esto ocurre matar a un tío en mi local? Esto me puede meter en la mierda hasta el cuello, Paquito. Eh, Pelé Roja, baja ese tono. No me toques los cojones, ¿eh? Que esto es culpa tuya. ¿Cómo? Si dejas de entrar en el club a la competencia, me haces dudar de nuestra relación de confianza. ¡Coño! Yo no tengo ni puta idea de quién es este tío. Podrías estar un poquito más al tanto. Llévatelo de aquí. Eh, eh, quieto. Somos socios. Yo me he encargado de eliminar el problema. Y tú te vas a encargar de limpiar. ¿Está claro? Tras pariente como el agua. Así me gusta. Tu parte. Te pago para que nadie suba aquí sin mi permiso, imbécil. Me dijo que la conocía y como no la... ¡Mierda! Buscas el coche que abre esta llave y lo llevas al callejón. Coges a este, lo metes dentro y vuelves aquí. Y limpias esto a conciencia. ¿Entendido? Que nada relaciona lo que ha pasado aquí con mi local. Venga. Venga. Para una bailarina que cambió el tutú por la barra de striptease. ¿Ha cerrado pronto? Una noche floja. ¿Qué te parece si nos tomamos unas copas y discutimos sobre física cuántica? No. No voy a casa, estoy cansada. Venga, te llevo. Sí, sí. Oye, la de anoche fue un buen polvo, nada más. No estuvo mal, pero no fue más que eso. Creo que te lo dije muy claro. No quiero una relación, Martín. No puedo ni pienso cambiar de idea. Lo nuestro no es posible. Que sí, Carmen. Que... Que sí, mujer. Que te digo que sí. Que la transferencia tiene que haberte llegado ya. Bueno, pues claro que sí que estamos a día 10. Bueno, no, escucha. Vale, vuelvo a llamar al banco. Vale. Oye, los niños, ¿cómo están? Sí, los llamaré esta tarde, sin falta. Vale, Carmen. Adiós, un beso. ¿Tu ex mujer con lo de la pensión? ¿De dónde vienes? Del campo de tiro. ¿Y esto? De una partida de armas que trincaron a unos colombianos hace cuatro años. Puedes disparar con ella en cualquier condición. Da igual que esté empapada de agua y llena de tierra. Y tiene un gatillo tan suave que hasta un bebé podría apretarlo. Fascinante. No existe en el mundo nada orgánico o inorgánico que haya causado más muertes que un AK-47. Se merece un respeto. Brigada especial contra el crimen no organizado. Inspector Quesada. Sí. Sí, dame la dirección. ¿Sí? Vale, vamos para allá. ¿Qué pasa? Julio Iglesias. Ha muerto. ¿Julio? Anda, te lo cuento por el camino. Pero coño, no estaba en Miami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sufrido. Joder, que no es eso, Cata. Que lo he pensado mejor y no tienes que trabajar de camarera. De ahí yo te pagaré igual. Y si viene una inspección, pues haré el paripé y ya está. Pero es mejor que te mantengas alejada del club. Puedes venirte a vivir conmigo. Bueno, ya sabes que no tengo mucho sitio, pero nos podemos apañar. No te ofendas, Vane, pero no quiero volver al barrio. Ya me he cortado las venas dos veces. ¿Quieres crear alguna tercera? ¿Quieres convertirte en una zorra más? ¿Eh? ¿Quieres acabar follando con un cerdo por una papela de coca? Mira, que a mí no me tienes que venir con tus rollitos morales, esos que les cuentas a tus amigos, los exadictos, ¿vale? No quiero vivir contigo, no necesito que me salves de nada. Ni quiero tu caridad, Jessy. Lo único que quiero es trabajar en el club. Mira, lo siento, ¿vale? No volveré a comportarme como anoche. Trabajaré de camarera y ya está. Pero por favor, déjame quedarme aquí. Vale. Puedes trabajar en el club. Como camarera. Gracias. Es muy importante para mí. Me encanta tu casa, Jessica. Joder, qué dolor de cabeza. ¿Tienes una aspirina? ¿Es él? Él mismo. Pero la última vez que le vi tenía mejor cara. Julio, ¿y qué le ves si es joder? Pues habrá que llamar a la Pressler para darle la noticia. ¿Qué tiene todo esto que ver con el crimen organizado? Aquí el cantante muerto era un pequeño traficante. Trabajó para los jacintos y cumplió seis años de condena a Soto. En cuanto habéis metido la matrícula en el ordenador, nos ha soltado directamente a nosotros. No le mataron aquí. El coche no tiene marcas de sangre. ¿Es un ajuste de cuentas? No. A no ser que sean los narcos más cariñosos del mundo. En lugar de haberlo dejado tirado, lo hayan traído hasta su coche y lo hayan sentado cómodamente en su asiento. Está buena, ¿eh? ¿Crees que saldría conmigo? No me jodas, Quesada. Si quieres volver a salir con mujeres, saldo. Pero no te guíes con a ti el departamento. Apúntate a un gimnasio con un anuncio. Yo que se le echa un poquito de imaginación, coño. No, si lo que imagino es que la chiquitita tiene que tener unas tetas de puta madre debajo del uniforme. Joder, Quesada. Escucha, soy el inspector Quesada. Bueno, todos me llaman así. No sé si tienes planes para esta noche, pero me gustaría... No salgo con hombres casados. ¿Lo dices por el anillo? No, mujer, estoy separado. No quiere decir divorciado, pero no lo he asumido muy bien. A ver, Galán. Mira lo que hay por aquí. No sé. Esto es muy interesante. Voy a llamar a la roca. ¿Y tú qué haces esta noche? Te invito a tomar una copa. Recién estrenada en los cines la de Kilby, allá en Sinaloa. Las chiquitas iban con ajustaditos amarillitos, forraditos al cuerpo acá. Y zapatillas a juego. ¿Saben para qué? ¿Saben? Para imitar a Loma Truman. Lo que es la vida, ¿no? Yo una vez me tiré a una que se parecía a Angelina Jolie. Estaba un poco más gorda, pero tenía la misma boca, macho. Te lo juro. ¿Y eso qué santo viene, gordo? No sé, también es una actriz, ¿no? Sí, lo sé. Por esto estoy hablando de otra cosa, Pancho. Esto estoy hablando de filosofía. Donde el arte no imita la vida. ¿No entiendes? Sino la vida imita el arte. Yo de eso no sé nada. Mira, eso también lo dijo un filósofo, ¿no? ¿Tú ves esa plantita que está allá? ¿La ves bien? Esa tiene más cerebro que tú, Camila. Te tenían que cambiar el apodo, bebé. Deberían llamarte al doctor y escribir una cancioncita de esas lindas de tu país con tu nombre. ¿Qué quieres para mí? Que me escriban un corridito, una buena cancioncita, y la pongan a la radio, ¿verdad? Y después, al día siguiente, un par de chavales quieran su cancioncita y me claren dos tiros por la espalda, ¿no? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ahora dímelo en la cara, puto! ¿Eso es lo que quieres para mí? Que dos hijos de la gran chingada me rompan la madre, cabrón. Que no bebe, joder, que no ha querido decir eso. ¿Eso fue lo que os... ¿Qué? Pero no seas tonto, Pancho. Es que no lo conoces después de tanto tiempo. Está de broma. Che, Pancho. Claro que te estoy chingando, cabrón. ¿Quién temeaste o qué, puto? Don Vicente. Qué alegría verlo. Tenía ganas de platicar con usted. Así marró un caminito. Cuénteme qué de nuevo. Anoche mataron a Julito, cerca de ese club. Ahora es Julito. Es una cosa, don Vicente. La primera persona que yo conocí cuando llegué a España fue Julito. Y ya tenía mucho cariño. Fue mala idea mandarlo solo a Cegarito, ¿no cree? No sabía que las cosas iban a salir así. Dime una cosa, don Vicente. Y a usted ya le escribieron su corridito. Escucha, Mejía. Baja el arma. Que yo no soy uno de tus amigos. Que después de tantos años siendo jefe y no le hayan escrito un corridito, pues... es porque no se ha ganado respeto, ¿me entiende? Y entonces sobra. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Si matas a un vos... no podrás seguir tan tranquilo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la organización es fuerte porque se renueva con sangre de los jóvenes, ¿me entiendes? Cuando se entere Diego Luna, estarás muerto. Ojalá, este... el que no se entera eres tú, viejo. Él fue el que lo ordenó. coja esta chinadera. Niñas, maquillense y pónganse guapas que vamos a defender el libre comercio. ¿Estamos? Tu barra sería aquella, ¿vale? Es mejor que la de arriba. Menos problemas y menos tentaciones. Me parece bien. Las chicas suelen llevar vestidos monos, pero no tengo normas sobre el estilismo. Abrimos a las once y cerramos más o menos a las cinco, ¿vale? ¿Y ese quién es? Pues un tío al que me tira una noche y no me deja en paz. Se ve que es de los que creen que la insistencia es un valor. Échame un ojo a las compras, venga. Creía que te había dejado muy clarito que no me gusta repetir. Inspector Jefe de la Roca, de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado. Policía Nacional. Creía que trabajabas en un negocio familiar. Mi abuelo y mi padre también eran policías. Muy bien. ¿Qué quieres? Han encontrado un cadáver en un callejón cerca de aquí. Y tenemos indicios de que la víctima pudo haber estado anoche aquí, en tu local. ¿Qué indicios? Lleva vestido de fiesta, la ropa le olía alcohol y da la casualidad que el único local cerca es el tuyo. Así que si no te importa, nos gustaría echar un vistazo. ¿Y tienes una orden judicial? Pues no. Pero tardaría muy poco en conseguirla. Ahora, si nos dejas pasar, demostrarás tu buena voluntad y tus ganas de colaborar con la justicia y todo estaría bien. Colaboraré. Muy bien. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Estás enfermo? No, estoy muy bien. Perfectamente. Pasaba por aquí y he pensado que lo mismo te apetece que vayamos a ver casas. Pero ¿nosotros podemos comprarnos una casa nueva? Un delantero del mejor equipo de la liga no puede vivir en un apartamento como el nuestro. ¿Cómo? Mi amor. Tranquila, tranquila. Juan está ultimando algunos detalles del contrato. Ya sabe cómo es esto. Hay que dejar las cosas bien atadas. Me alegro mucho. Por ti. Así que ninguno de vosotros habéis visto a este tío en toda vuestra vida. ¿Cómo te llamas? Catalina Marcos. ¿Y tú? A este tampoco lo has visto en toda tu vida, ¿no? Yo ayer no estaba aquí. Hoy es mi primer día de trabajo. Camarera. inspector, no hemos encontrado indicios de que el homicidio se cometiera dentro del club. ¿Satisfecho? Siento mucho haberos molestado. Pero es nuestro trabajo. Ha sido un placer. Igualmente. Vámonos. Cabrón. ¡A currar! Bueno, yo llevo aquí casi un año y y no puedo decir que esté curada porque ninguno de los que estamos aquí lo estaremos nunca. Pero sí que cada día que pasa me siento con muchísima más fuerza para seguir limpia. Y bueno, hoy quería daros las gracias. Gracias. De verdad. Yo quería decir algo. ayer estuve a punto de recaer pero alguien me ayudó porque es es una chica que he conocido hace poco y que la verdad me da muchas fuerzas para seguir adelante y no sabría qué hacer sin ella. ¿Y quién es esa chica? Bueno, nos lo puedes contar otro día. Es la hora de café. Oye, oye, Vane, en el despacho estamos buscando a gente recilicenciada para trabajar como pasante y he pensado que igual te interesa. Pero yo no he terminado la carrera, ¿eh? También cogemos a estudiantes de último curso y el horario es totalmente compatible con las clases de la facultad. Suena muy bien, Claudia, pero no sé, entre la terapia y todo yo no sé si tendría tiempo para preparar los exámenes. Es una buena oportunidad, Vane. Piénsatelo, ¿vale? Claro. Bueno, ¿qué? ¿Nos vas a contar quién es esa chica tan misteriosa? Vamos a dejar que se tome un café por lo menos, ¿no? ¿Qué quieres? Un contador. Bye. Encantado de conocerla, señorita Jessica. Mi nombre es Guillermo Mejía. He oído hablar de usted. Pasa que, pues, uno de mis más queridos amigos apareció muerto esta mañana y lo último que sabemos de él, pues, que estuvo aquí en su club. Se produjo una pelea dentro del ginger por una de mis chicas y, bueno, ordené a uno de mis hombres de confianza que lo sacara del local. Lo lamento. Una cosa fue muy inteligente cuando llamara a la policía y se le hubiera causado muchos problemas y lo cierto es que hay uno muerto es que importa el que dan con uno, ¿no? Me alegro de que lo comprenda. Créame, señorita Jessica, que nosotros no venimos aquí a causarle problemas a nadie. Lo que pobre Julito quería contarle, pues, es que yo estoy montando una organización, ¿entiendes? Y trato de aumentar mis potencialidades. En pocas palabras, tengo un montón de mierda a punto de explotar. Ya, pero yo ya tengo un acuerdo comercial con otro distribuidor. ¿Y por qué no me das un hombre? Eso yo discuto con él del negocio. La casa tiene cinco dormitorios, uno de ellos suite, cuatro cuartos de baño, salón, comedor, cocina, biblioteca, excelentes terminaciones. Y, además, en el garaje te caben hasta cuatro coches. Es que esta casa me encanta. Antes era de un jugador del Madrid. Un brasileño que vino en plan gran estrella y... Se estrello. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Pues, no sé. Bueno, si quieres podemos ver más. No, 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 no. Si me encanta, es perfecta. Pero es que, tía, esto tiene que costar una pasta. ¿Y? Entre las sábanas a Juan se le suelta un poquito la lengua y anoche me contó que Iván va a ser el fichaje más alto de la próxima temporada. ¿Cómo? Tía, qué fuerte. Muy fuerte. Pero, calla. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta la casa, mi niña? Me encanta. ¿Y a ti? ¿A mí? A mí lo único que me importa es hacerte feliz. ¿Y yo soy feliz? ¿Conocías al tipo que está buscando a la policía en tu local? Estás con la condicional, Cata. Cuanto menos sepas, mejor. ¿Qué pasa? ¿Que no confías en mí? Que no sé lo que pasó, joder. Y no, no sé si era cliente. Como comprenderás, no me quedo con la cara de toda la gente que entra en mi local. Ya. ¿Y entonces por qué estás tan preocupada? Es una corazonada. Es como cuando la tarde se pone pesada y sabes que está a punto de llegar la tormenta. Y no estoy preocupada. Gracias, Pancho. A ver. La verdad, tú no tienes ni eso a radiarte. No naciste con eso. Pero tengo que reconocer que nadie mejor que tú haces las barracobas. Un asunto de faldas. ¿Tú te lo has creído? A Julito le gustaban mucho las faldas. Siempre andaban correteando a las chiquitas, ¿no? Siempre que lo veían por ahí la madre, pues guardaban a sus chiquitas bajo siete llaves, ¿no? Entonces no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. No mames, cabrón. El cuento que nos dijo la piruja ese no se lo cree nadie. Esto es una lucha de territorio, caballeros. Nuestra primera baja ha sido Julito. Ahora, si ese cacho de mierda de perro seca cree que nos vamos a rajar, está muy equivocado. ¿Cómo, muchachos? Don Serrecios, averigüen por dónde se mueve el paquito ese. Y cuando encuentren ese cabrón, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a comer su corazón en taquitos de maíz. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya le encontraremos alguna autoridad. Recapitulemos. Bien. A las nueve treinta de la mañana una patrulla de la comisaría de Castellana encuentra a Julio Iglesias muerto en un coche matriculado. No encontramos restos de lucha en el coche. Eso quiere decir que le asesinaron en otro lugar. Probablemente en el Ginger Club. En el Forense encontró restos el tejido en la herida. Nos están comparando con las muestras que tomamos en el club. Presiónale con los resultados. Si demostramos qué ocurrió dentro del Ginger, la atendremos a ella. No es tan importante. No, pero nos puede abrir un montón de puertas. El local lo controla la gente de Paquito. Como siempre, aparece un nuevo camello en la ciudad y empiezan a morderse por el pastel. Terro como terro. Pues Julito no les ha durado ni una merienda. Julito era un pringao. Seguramente ha trabajado para alguien más y tenemos que averiguar quién es ese alguien. ¿Molesto? No, ya hemos terminado. Yo es que tampoco tengo imaginación. Hijo de puta. Me la han levantado mis propias narices. Oye, Martín, verás, tengo un problema con la pensión. los del banco no le han hecho la transferencia a Carmen. No sé por qué le eches de las tarjetas de crédito. No te preocupes. ¿Te alcanza con esto? Sí, sí. Cojonudo. Joder, las cuatro y media, me cago en todo. Oye, me tengo que ir. dar un beso a Carmen y a los niños, ¿vale? Ajá. Me saquen. No te preocupes, ¿vale? Si esto es un mero trámite burocrático, nada más. Y tienes la documentación en regla. Así que, la misma te hecha la típica charla de que debes ser buena, portarte bien y no salir de la ciudad sin avisarles. No tenías por qué haberte molestado a venir, Jessy. No es una molestia, Cata. Quiero hacerlo. Quiero estar contigo para lo que necesites y para lo que no necesites también. Esto es lo que hacemos por la gente a la que queremos, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie. Claro. Bueno, pues deja de darme las gracias por todo, por favor. Bien, una sonrisa. Esto ya es una novedad. Catalina Marcos Ruiz. Sí. Catalina, siéntese, por favor. Traigo el original del contrato, el alta de la seguridad social y la dirección donde me alojaré todo este tiempo. Muy bien. Catalina, me alegro de verte. Voy a hacer unas fotocopias. ¿Qué me puedes contar? En el club no se ejerce la prostitución, pero los contactos se realizan en los reservados de la parte de arriba. Jessica se lleva un 40%. ¿Tú lo vas? Cocaína. No creo que se almacene en el club, pero tienen un camello. José Moreno. Él es el encargado de suministrarle a todos los clientes. ¿Y Jessica está al corriente? En el club no se mueve ni una mosca sin que Jessica lo sepa. Y por supuesto también se lleva un porcentaje. Para demostrar que lo que dices es cierto, tendrás que conseguir pruebas. Las conseguiré. Te entregaré a Jessica del Río. Sabes que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Está rarísima. Tía, es normal. Tiene que ser muy difícil salir a la calle después de cuatro años en la cárcel. Lo que Cata necesita ahora es ir a su bola. Vale, pero no en el ginger. Putas, drogas... Ya. ¿Cómo te recuerdas? ¡Una! ¿Qué soy yo? Me da igual quien sea Jessica. Yo lo único que quiero es no volver a pisar esa carta. No entiendo por qué tienes tanto interés en Jessica. Eso a ti no te incumbre. Hola, mamá. Voy a dejarlo. ¿El tabaco? El negocio, Jesse. ¿Para qué te me ha pedido que me vaya a vivir con él? No puedes hacerme esto. Es que no había ninguna chica más. Te echo mil favores, Sandra. Es que no puedes devolverme tan solo uno. Si se entera Paquito me va a gustar. No, Paquito no se va a enterar. El tejido hallado en la herida del pecho coincide con las muestras que tomamos de la moqueta de un reservado del ginger. Lo sacaron muerto de flujo. Está claro que alguien de la banda de Paquito se lo ha quitado del medio. Se llama Guillermo Mejía, alias El Beber. Entonces, ¿no vas a cerrarme el ginger? Le están dando de hostias a todos sus camellos. Y mira este, se lo han cargado. Al Penumbra se le ha ido la mano con uno de los de Paquito. A la cama. Pero me gusta que sepan que estamos aquí. Ya, pero Paquito no se va a quedar quieto. Paquito, tenemos problemas. El puto Mejía. Daros una vuelta por nuestra zona. Dejarle claro a los yonkis ¿a quién tienen que pillar? ¿Qué haces pillándole a la gente al Mejía? No tenía ni otra idea. Sabes que esto no es más que empezar, ¿no? El Mejía verá por ti. Yo a por él. Quieto. Mira, Mejía, que ahora el inspector de Roca está cargado de la zona. ¿Quieres algo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y a ti qué más te da? No creo que vayamos a ser amigos. Oye, pues me la estamos conociendo. Sal de mi local, por favor. ¿Así? Sal de mi local, por favor. fará. Gracias.